La ciudad caliente en el asfalto gris El semáforo que corta a islas ahí Una barata también quita suave una visión El colectivo me toca la pasión Y tantos ojos me provocan mucho En el verde, cruzando su mente Suendo el semáforo amarillo En las cuales bien te soñé Y te soñé Y ya nací que me faltó después Solo miré en ella en nube la piel Se fue estrella y temía en el segundo Que te sonríe Y te diré Vimis por ser amor con furia netamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo Cielo y te Toda la paz La ciudad caliente en el asfalto gris El semáforo que corta a islas ahí Una mazota distinta, un sueño, una visión El colectivo me toca la pasión Y tantos ojos me provocan mucho En el verde, cruzando su mente Suendo el semáforo amarillo Y bailarles por el tiempo en el segundo Y te soñé Y te soñé Y ya nací que me pasó después Solo miré que me pude la piel Si no estén, no estén, no estén bien Según tú que te soñé Y te diré Y si no es el amor con furia netamente Tus ojos y los dios Chacaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suerte Y te soñé En medio de la gran locura salió el sol Y tu sonrisa dulce se quedó Mi piel Me lleva todo Te verás cocina la gente La carne vacía No es porque de repente Con tu cuerpo De repente Yo me fui Y de repente No es porque de repente En tu pinza y el chute Le siento Y el tiempo se me lo leo Y te soñé Y te soñé Y ya nací que me pasó después Solo miré que me pude la piel Nos fuimos dentro este día Segundo que te soñé Que te olvidé No será loco de tu vida Tus pasos míos Chocarte a decirte Yo sé que tuve que para mí A la suerte te soñé Es el día de hoy Estoy tan feliz aquí Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Y ya no sé Me pasó después Te soñé Si no te lo vi Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé No sé qué fue No sé qué fue No sé el amor No sé qué fue No sé el amor No sé el amor